Vamos a charlar con Irwin Sánchez. Irwin, gracias por venir. Gracias a ti, mi hermano. Un placer. Gracias por la oportunidad que me da de estar aquí. Alegría, mucha, mucha alegría. ¿De dónde sos? Yo nací en Venezuela, pero vivo hace 33 años allá en los Estados Unidos. De hecho, bueno, tuve mi accidente ya siendo muy niño en Venezuela, pero pues Dios mío, me llevó para los Estados Unidos. Por una semana ya me han pasado 30 años. Tenés un libro entre manos. ¿Qué es esto? Ese es mi último libro, que se llama Una Prueba de Fuego. Ahí está, ¿lo ves? Una Prueba de Fuego que narra toda mi experiencia. Ese es uno de ellos, ¿me entiendes? Narra sobre la experiencia de ese accidente que tuve de tránsito, donde he sufrido un 80% de quemaduras en mi cuerpo, 120 injertos, 3 paros cardíacos. Bueno, impresionante. Acá está la foto de Irwin cuando era un adolescente, 18 años, y luego cuando sufrió las quemaduras. ¿Qué nivel de quemaduras tuviste en el cuerpo? Ahí está. La mayoría de mis quemaduras fueron de tercer grado. Tercer grado. La mayoría. Bueno, en algunos lugares llegó a cuarto grado, que es cuando ya toqué el hueso, como en el caso de mi mano izquierda. Ahí tuviste la amputación de dedos. Sí, aquí tuve una amputación de dedos donde había que amputar porque cogió cangrina. Y entonces los médicos tuvieron que amputarla y es una experiencia, pues... Bien dura. No, demasiado dura, diría yo. Bien dura. Este libro, ¿con qué se van a encontrar en este libro? Es un testimonio, evidentemente, pero... Sí. Pero además, ¿a qué apuntaste cuando escribiste este libro? Cuando yo apunté, hacia dónde apunté, como tú dices, fue a lo siguiente. Primero, porque señala a la gente de que este... ¿Cómo Dios me rescató de la muerte? ¿Por qué? Porque solo descubrí un día cuando Dios me mostró el por qué me había dejado vivo. El mensaje de este libro también es enseñarle a mucha gente que se vive quejando por todo. ¿Sí o no? La gente se queja y se queja por todo en la vida. Y debemos darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, ¿verdad? Y apunto a decirle a la gente si se puede. Si se puede, ¿por qué? Porque imagínate, tú quieres que te cuente... Tú has podido. ¿Qué has podido? Me impresiona tu voz. Ah, sí. Soy locutor. ¿Sos locutor? Soy locutor. Has aprendido a manejar la garganta muy bien. Un poquito. Me tenés que enseñar. Pasa, Estela, por favor, vamos a acercarle un tecito para Irwin. Es con G. Irwin. Termina en ING. ING. Irwin. Gracias, sí. Irwin. Irwin Sánchez. Irwin. ¿A qué edad tuviste el accidente? Te voy a contar. Yo tuve mi accidente a la edad de 18 años. Y eso fue, mira, te voy a contar más o menos para que tengamos una idea, los televidentes sepan. Yo vengo de una familia donde mi papá, mi abuelo, mis bisabuelos, todos eran marinos. Todos eran capitales de la marina. Venezuela. En Venezuela, viviendo en Venezuela. Desde muy niño yo siempre escuché que yo iba a ser un marinero, ¿verdad? Y eso fue lo que yo entendí. Era la tradición de la familia. Exactamente. Era una tradición de la familia que la mayoría de nosotros los hombres nos llevamos a la marina. Y eso fue lo que yo aprendí. Y cuando fui un joven normal, una mamá, un papá, una familia de ocho hermanos. ¿Qué deporte te gustaba de chico? Ah, yo jugaba fútbol. No, no, yo era el Messi de mi época. ¡Epa! O sea que disfrutaste el último mundial. Claro, sí le di una charla de motivación a la selección de fútbol de Colombia. ¿De Colombia? La mera mera, sí. Ah, mira. Sí, dos veces. ¿Estuviste con ellos? Sí, claro. Van muy bien los colombianos, nos están mirando en Colombia. Ah, bueno, bendito Dios, qué bueno. Colombia la han recorrido casi todas. Muchos, bueno, muchos países. Pero déjame contarte, fíjate. Pero vos no tenías la cabeza en el fútbol, la tenías en la marina. Exacto. Yo soñaba de que iba a ser un marinero. Yo hice mi escuela, mi high school, que se llamaba bachillerato, y siempre mi padre. Cuando sea grande, me hablaste. Me hablaste de abuelo, me hablaste de familia, me hablaste de papá. ¿Tienes mamá también? Sí, mi mamá también. ¿Y quién más integra la familia? Mis hermanos. Hermanos. Acuérdate que somos, éramos ocho hermanos. ¿Ocho hermanos? Ah, una familia de ocho. Ocho hermanos, ella y mi papá y mi mamá, éramos diez. Imagínate. ¿De familión? Un familión. Yo le digo a la gente que venía, yo vengo de una familia muy acomodada. ¿De buena posición económica? No, era que teníamos una casa que tenía una sola habitación, y a la hora de dormir nos acomodábamos uno al lado del otro. Por eso que teníamos. Pero no, mire, en esa ciudad que me crié, que se llama Maracaibo, hablamos de vos también, como ustedes. ¿Cómo estás vos? Sí, de decir, ¿cómo estás vos? Bien, y vos, bien, bien. Hablamos así. Y entonces, bueno, ahí me crié, y siempre es lo mismo. Mi padre, yo viví una experiencia muy linda, un joven normal, hasta la edad de 17. Cuando yo tuve 17 años, fíjate, mi papá me cambió la frase. A ver. Mi papá ya no me decía, cuando seas grande vas a ser un marinero. Mi papá empezó a decirme, cumples, hoy tienes 17 años, pero cuando cumples 18 años te vas a la marina de guerra. En mi país, en aquel entonces, todavía creo, o sea, a los 18 años es que uno va a la marina de guerra. Bueno, y así fue, yo me levanté, efectivamente, cuando cumplí los 18 años, pues ya yo me preparaba mentalmente porque me iba a la marina y todas estas cosas, estaba muy contento. Y el 6 de noviembre de 1979, perdón, 78, yo cumplí 18 años, fíjate esto. Cumplo 18 años y mi papá y mi mamá me felicitan y me dicen, feliz cumpleaños, hijo mío, ya vas a ser un futuro... ¿Domingo, hombre? Sí, un futuro capitán de la marina de guerra y todo lo demás. Pero el 30 de marzo me iba allá a la marina. ¿El siguiente año? Sí, cuatro meses después. Claro. Entonces, yo le digo a la gente, mira... El 30 de marzo vos ingresabas a la marina. Exacto. Ibas a ser un cadete. No sé cómo es ahí. Sí, iba a entrar como cadete. Como cadete de marina. Entonces, llegó diciembre, enero, febrero y marzo, fíjate. Durante todos esos meses yo salía a correr, ¿no? ¿Te preparabas? Claro, yo me preparaba físicamente porque yo soñaba con eso de que iba a ser un marinero. A mí empezó a gustarme, mira, al principio de mi juventud, yo no estaba enamorado de que iba a ser un marinero. No me llamaba mucho la atención. Era un mandato, en ese momento era un mandato. Exacto. Pero no era lo que... No, lo que yo quería. Pero fíjate, ¿sabes qué me empezó a llamar la atención? O sea, cogerle el gusto a ser marinero. Fue cuando yo entraba a esos barcos con mi hermano, mis tíos. ¿Tu hermano era marino ya? Sí, era capitán también de la marina, igual que el tío y el primo, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que los marineros apenas veían a mi hermano y se le paraba, ¡mi capitán! Y yo digo, ¡guau! Qué lindo es ser marinero. Ahora voy a ser marinero, me gusta la idea. Y hasta el que limpiaba el piso veía a mi hermano, ¡mi capitán! Y yo decía, ¡guau! Ahora sí voy a ser un marinero. Y fíjate, a los 18 años, ya cumplo años, me empecé a preparar el mes de diciembre, el mes de enero, febrero, marzo, y empecé a soñar que iba a ser un marinero. Fíjate, mis hermanos me contaban los viajes que hacían por todos los países del mundo. Y yo empecé a cogerle el gusto que iba a viajar por el mundo como marinero. Bueno, una semana antes, el 30 de marzo, mi mamá me regaló a mi hermano un automóvil. ¿Por qué? Porque él se había graduado de la universidad. Y fíjate, mi hermano, según mi madre, era el único que no iba a ir a la Marina de Guerra. Fíjate, ¿por qué? No sé, no me pregunto por qué, pero... Pero él no, ese no. El otro hermano sí, pero ese no. Este no, este... Mis hermanos todos. ¿Iba por otro lado lo de él? Sí, lo de él era, según mi madre, lo que sabíamos, lo de él era la matemática, los números. Y ella amaba mucho a este hijo, a este hermano mío también. ¿Y le compraron un auto? Ella le regaló un auto porque se graduó en la universidad. Mira. Fíjate esto, oído. Mi mamá le da el auto y ella estaba muy contenta. Porque, oye, que verdad que cuando uno, un padre le da un regalo a su hijo, uno se pone de mucha alegría y todo esto. Y bueno, le dio su auto. Hasta que, para esos días, llegó el día 29 de marzo. El día antes de irme a la Marina de Guerra, yo estaba en mi casa, recuerdo, y estaba ansioso porque esperaba que llegaran los marineros a mi casa, porque en ese entonces ellos llevaban el uniforme, te lo preparaban, te lo ponían, y después que te lo colocabas, te lo entregabas a ellos de vuelta, y así fue. Llegaron ese 29 de marzo. Yo había preparado ese equipaje, que era un ligero equipaje, con estas manos, que ya no son las mismas manos. Y ellos trajeron el uniforme, yo me lo puse, y yo feliz de la vida. ¡Ah, ya soy un marinero! Los amiguitos del barrio que se crecieron conmigo me fueron a ver, y me dijeron, ¡Wow, Irving, qué bien te ves, ya eres un marinero! Y fíjate, esa noche yo tuve que ir a hacer algo que era una tradición que teníamos en la familia. La tradición de nosotros, de todos los primos, hermanos, todos que se iban a la Marina, el día antes tenía que ir a recibir la bendición de la abuela. ¿La abuela? Sí, era algo bien bonito, era una tradición, y yo ese día, pues, fui en la noche con mi hermano, en su auto, que mi mamá le había regalado, llegué a la casa de la abuela, mi abuela para ese entonces tenía 90 años, mi abuela fue una mujer que levantó ocho hijos ella sola, una mujer muy valiente, yo digo que mi abuela era única, ¿verdad? Y cuando ella me ve llegar, se levanta de su silla de ruedas, perdón, de su mecedora, y me ve y me dice, hijo, pensé que no ibas a venir, y yo le dije, no, abuela, aquí estoy, no podía dejar de darme la bendición a mi abuela. Dice la palabra de Dios que los nietos somos corona de los abuelos, ¿verdad que sí? Yo tengo ahora dos nietecitas. Sí, de esas dos nietecitas, cuando me ven llegar, me dicen, papi bello, papi bello. Fíjate que hay algo que me encanta de ese papi bello de mis nietas, porque ellas nos ven a su abuelo con quemadura, para ellas su abuelo no tiene quemadura, ¿entiendes? Es algo tan lindo. Te ven con el corazón, con el amor. Exacto, igual como me vieron mis hijas, mis hijas, la mamá les enseñó a decir, papi, llegó papi, papi bello. ¿Cuántas hijas tienes? Tengo dos hembra y dos varones. Ah, mira. Sí. Entonces esa noche, le dije, bueno, abuela, me voy, y me dio un abrazo, y me dio un beso, y me dio, no, te quiero dar este abrazo y este beso, porque no sé cuánto tiempo va a pasar para volver a ver. No se me imaginaba mi abuela lo que estaba diciendo. Entonces mi hermano y yo, pues, salimos ya rumbo a la autopista, y cuando íbamos, pues, como te dije, mi hermano y mi mamá... ¿A dónde iban? Y salíamos... ¿Y volvían a la casa? Ajá, salíamos de casa de mi abuela para ir a mi casa, porque ya iba a dormir para... Para el otro día ir a la marina. Exacto. Entonces me despedí de ellos y salimos rumbo a la autopista, cuando de pronto otro auto nos llegó al nuestro por la parte de atrás. ¿En la autopista? Sí. ¡Pum! Yo me di un golpe en la cabeza cuando nos golpeó la primera vez. Nuestro auto dio varias vueltas, cuatro ruedas, y ¡pum! nos volvió a llegar. ¿Dónde? Doble vez. Entonces, yo le digo a la gente, fíjate que esto es una parte muy importante, yo le digo a la gente que este hombre estaba totalmente borracho, era alcohólico, consumía drogas. A él no le importaba acabar con su vida, pero tampoco le importaba a quien arrastraba en el camino, fíjate esto. Entonces, quiero hacer un paréntesis en esto que es muy importante. Este señor, como te dije, era un alcohólico, no le importaba acabar con su vida, oído. Fíjate, cuando yo estaba en el hospital, tenía como tres meses, mi mamá me dice, quiero que veas a un joven que te quiere visitar. Y yo le digo a mi mamá, ¿y quién es? Me dice, ese señor, ese joven, es hijo del que tuvo el accidente contigo y tu hermano. El hijo del que te atropelló y que te causó todo este daño. Exacto. Y yo le dije a mi madre, pero ¿qué quiere él? ¿Acaso se va a burlar de mí? ¿De lo que hizo su padre? Y fíjate, ese muchachito entró, tenía como 14 años. Ah, un jovencito. Jovencito. Entonces él entra y se me acerca todo nervioso y ve mi quemadura y me dice, quiero pedir perdón. Yo vengo aquí solamente a pedirle perdón, señor, por lo que le hizo mi padre. Pero mi padre, su padre no tuvo el valor de venir acá y decirme disculpa, etc. ¿Qué se llora? Pero el niño me dijo algo que nunca lo olvido. Ese niño me dijo, pero déjame decirle algo, llorando a ese niño. Así como acabó con tu vida y la de tu hermano, así acabó con la vida de mí y de mi madre y de mis tres hermanos pequeños. Mira, mira, y se levanta la camisa. Tenía una cicatriz aquí y él me decía, esta cicatriz fue el día que mi padre le tiró el cuchillo a mi madre porque ella no le daba dinero para la droga. Hermano, no le daba el dinero para la droga y yo me metí a defender a mi padre, a mi madre. Me metí a defender y el cuchillo se partió en mi brazo. Odio a mi padre, odio a mi padre. Ahí me di cuenta de algo, hermano. Definitivamente ahí me di cuenta de que habemos personas que tenemos quemaduras por fuera, pero hay otros que las tienen por dentro, ¿sí o no? En el corazón. La falta de perdón, el odio, etcétera, etcétera. Ese niño, fíjate, cómo se convirtió en un papá de sus hermanitos chiquitos, defender a su madre por culpa de un vicio. Si usted tiene sus hijos, hombre, varón, usted que me está oyendo, cuide su familia, dele gracias a Dios por sus hijos. La familia es lo más importante que Dios te ha dado en la vida. Hay que amar a la familia. Bueno, entonces quiero contarte, ¿te acuerdas que dije que me había dado un golpe en la cabeza y me había desmayado, ¿verdad? Que te dieron un golpazo con el auto y... Sí, me di un golpe y me desmayé. ¿Y te desmayaste? Sí. Cuando hubo un momento que yo me desperté y veo a mi hermano bañado en sangre, todo su rostro bañado en sangre. Fíjate, mi hermano. Y él y mi hermano abría y cerraba la boca. Con sus manos agarradas al volante, todo su rostro bañado en sangre. Yo veía salir la sangre de la frente, porque él se dio un golpe en la frente con él. Y él hacía... Y yo veo a mi hermano y fui a abrir la puerta para salir, porque el fuego ya había comenzado. Había arrancado el fuego en el auto. Sí, de atrás para adelante, ya había comenzado. Y entonces fui a abrirle y como no podía le di una fuerte patada. ¡Pum! Y me fui por la parte de adelante. ¿Pues estabas del lado del acompañante? Sí, yo estaba de la otra. Y saliste para la derecha. Ajá. Y vas por adelante. ¿Para qué? Para abrir la puerta donde iba mi hermano. ¿Para sacar a tu hermano? Claro, porque yo no quería que el fuego lo quemara. Claro, claro, claro. Y como no podía, me volvía a meter por donde salí. Fíjate, por la puerta del copiloto. Y cuando me fui a meter, tres hombres se pararon delante de mí. Estos tres hombres me decían, no te metas, te vas a quemar, te vas a quemar. Y yo digo, ellos tenían una buena intención, pero era imposible. La gente me pregunta, ¿por qué me metí a rescatar a mi hermano si estaba muerto? Y siempre digo, primero no sabía que estaba muerto. Y segundo, ese era mi hermano. A la familia no se abandona, jamás. Y siempre yo digo, mire, mi hermano, yo quiero decirte esto. No esperes estar en un hospital para decirle cuánto amas a tu familia. Yo no tuve tiempo de decirle a mi hermano cuánto lo amaba. Pero estoy seguro que él sabía que yo lo amaba. Mi madre me enseñó a amar a mi hermano. Y te quiero decir esto. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, abuela, te amo, papá, te amo, hijo, te amo, esposa, te amo? No debemos esperar estar en un hospital para decirle cuánto amamos a la familia. Así que mi hermano me... Qué historia, qué historia. Te metiste nuevamente. Me metí en fuego. Te metiste aunque te dijeron no, no te metas. Vos dijiste no había cómo pensar ahí demasiado. Hay que actuar. Ah, exacto. Y entro. Y entraste con 18 años. Me metí a rescatar a mi hermano en medio de ese fuego. Fíjate, me quemo más mi mano izquierda que mi mano derecha. Porque el fuego venía de la izquierda a la derecha. Y yo me tapo así mi rostro y agarro a mi hermano. Y cuando lo estaba sacando, lo estaba jalando... ¿Lo sacaste para tu lado? Sí, lo estaba sacando, ¿no? Y cuando lo estaba sacando me desmayé. Y quedé adentro y afuera del auto, quemándome de la cintura para arriba, recibiendo un 80% de quemadura en mi cuerpo. Y en ese momento que yo me estaba quemando allí, pasó el tío de un amigo mío, de esos que jugaban en el pato de la casa, aquel que fueron a verme cuando estaba uniformado en la marina. Y me agarró por los pies y me jaló y me echó un poco de arena y me apagó. Y la gente dice, qué casualidad que estaba pasando el tío de tu amigo. Eso no era casualidad. Era que Dios dijo... Dios tenía un plan. Claro, yo lo rescato de la muerte porque voy a hacer algo. Estabas en el prendido fuego, 80% de quemadura. Una historia muy fuerte la de Irwin. Pasaron de esto muchos años ya. Han pasado ya 43 años. Y evidentemente esto, Dios te dio una oportunidad de seguir viviendo, pero esto te marcó la vida de una manera donde ya las cosas nunca más fueron iguales. No, para nada. Ahora me vas a contar cómo se sale de eso. ¿Cómo se sale de un cuerpo 80% quemado y tener vida? Y decir, formaste una familia, me contaste que tuviste cuatro hijos, que ahora tenés dos nietas, que te dicen papito lindo. Papi bello. Papi bello me dice. Pudiste encontrar el amor. Ahí conocí a una mujer y a esa mujer no le importaba el hombre que tenía quemadura. Y estás escribiendo libros. Este es mi primer libro, se llamaba Luchar por Vivir, donde nadie creía en mí. Y después escribí otro y este es el otro. Una prueba de fuego. ¿Está disponible en Amazon? Está en Amazon, sí. También pueden, si usted está interesado, conseguirlo acá en Argentina o de pronto quiere que yo vaya a visitar a su empresa, porque yo también doy talleres de motivación. Ah, qué bueno. Sí, a las empresas, a las iglesias. Puedes entrar a WhatsApp, que es el número más uno, siete, ocho, seis, cuatro, cuatro, tres, cero, cinco, cuatro, uno. Ese es mi último libro, Más allá de tu rostro. Va a salir dentro de un mes. Ese está ahí, está en el horno. ¿Lo puedes repetir? ¿Así toma nota? Más uno. Más uno. Y el número es siete, ocho, seis, cuatro, cuatro, tres, cero, cinco, cuatro, uno. Mi correo electrónico es int88.yahoo.com. Y de iglesia, N de Nancy, T de Tomás, int88.yahoo.com. Int, pero ahí le pusieron int, ese, ¿no? A ver. ¿Es así el email? ¿Está correcto? Perfecto. Mario, por favor. Estamos conversando con Irwin una historia impresionante de la ilusión de un joven con 18 años, preparándose casi una vida para el día en que va a entrar a la Marina. Ese mismo día, cuando iba a comenzar un proyecto de vida, hay un accidente tremendo en la autopista que le cambia todo. Su hermano queda atrapado en el fuego, queda atrapado en el auto, y él ingresa nuevamente después de haber podido salir. ingresa nuevamente para intentar sacar a su hermano, ahí donde recibe las mayores quemaduras, que las exhibe. ¿Vos las exhibís casi con...? No, con mucha naturalidad. Con naturalidad y además como testimonio, ¿no? No es algo vergonzante, sino es algo que te está diciendo, esto soy yo, acá estoy. Claro, claro, es que yo tenía dos alternativas, o continuar o echarme a morir. Fíjate esto, Dios fue bueno conmigo y sigue siendo bueno. ¿Por qué? Dios me devuelve la vida, me devuelve la vista porque en el hospital, cuando yo llegué, los médicos llamaron a mi familia, le dijeron, tenemos varias noticias malas que darte. Número uno, uno de tus hijos se murió, porque mi hermano murió. Y al otro le damos dos horas de vida, conmigo. Claro, 80% del cuerpo quemado, ¿no? Y si llega a vivir, no va a ver porque se quemó los ojos. Eso era lo que yo decía. Y yo tengo un informe médico que dice, paciente que se quemó los ojos, etc., etc. Pero eso era lo que yo decía, Dios definitivamente, en su misericordia me devolvió la vista. Y ahí en ese hospital viví tres años, imagínate tú. Hay una parte en mi libro, querido amigo, hermano, que en el libro que digo, en este libro de una prueba de fuego, permíteme, en este libro hay una parte, hay muchas cosas que no te voy a poder contar ahorita porque es muy largo, pero hay una parte que dice, Dios me regaló un pedacito del cielo. Yo tuve una visión donde yo, estando en esa unidad de cuidado intensivo, yo de pronto me encontré en un bosque, ¿no? Y yo veía ese bosque y yo decía, ¿qué hago yo aquí? Se supone que estoy en un hospital y veo un río que venía de la derecha a la izquierda. Y yo veía el río y ¿qué es esto? ¿Vos veías eso mientras estabas en terapia? Sí, estaba en la unidad de cuidado intensivo donde no veía, solo escuchaba, porque al principio yo no veía. Cuando estaba en la unidad de cuidado intensivo veo esta visión y de pronto del otro lado del río una persona vestida de blanco que se me acerca y me llama, hermano, mira, yo no hago, o sea, yo no sé cómo hago para entender las cosas, fueron tal cual como sucedieron. Y del otro lado del río me llama y me dice, Irving, atraviesa, sígueme, sígueme, atravesa el río. Y yo iba a atravesarlo, cuando de pronto me detuve y le dije, no, no, no voy a atravesar el río, en mi casa me esperan. Y por segunda vez me volvió a decidirme a atravesar el río, sígueme. Y le volví a repetir, no, no, yo voy a ser un marinero, yo no quiero atravesar el río. Y esa persona vestida de blanco del otro lado del río, hermano, me dijo, ok, vas a quedar vivo para enseñarle al mundo que hay un Dios que vive. Le vas a enseñar al mundo que vivan del espíritu. Que le vas a enseñar al mundo que no se ahoguen en pequeños vasos de agua. Irving, vos estás hablando de una visión que tuviste en cuidados intensivos. ¿Vos ya tenías alguna experiencia de fe? Bueno, un poco, ¿sabes? Porque yo tengo un tío que es pastor y toda la vida es pequeño nos hablaba. Pero realmente él ahí no estaba. Pero fíjate lo que pasó. Cuando él me dice que yo iba a quedar vivo para enseñarle al mundo que hay un Dios que vive, que viva en el espíritu y que no se ahoga en pequeños vasos de agua a mi lado, veo una roca. Y yo me siento en esa roca. Cierro mis ojos. Y cuando los abro, ahí empecé a ver. Fíjate, y lo primero que vi es un tío mío que es pastor. Y él me vio, cerró la Biblia. Ahí acepté a Jesucristo como salvado. Y él se retiró, ¿no? Él se fue. Y él no se dio cuenta que yo veía. Empecé a ver todos los aparatos que sonaban. El monitor, el del corazón, todo esto. Porque te habían dicho que no ibas a ver. Sí. Y fíjate que... Que no ibas a vivir primero. Primero que no ibas a vivir. Segundo que si vivías... Si vivías no veías nada. Ajá. Pero ahora estabas vivo y estabas viendo. Y fíjate lo que pasa. En esa unidad, como te dije, nadie entraba sin nada más. La única que podía entrar era mi mamá a darme de comer gelatina. Escucha esto. Ella trae todos los días, entraba a darme de comer gelatina. Y ese día yo la vi venir. Y cuando la veo venir, tenía una blusa amarilla. Y ella me iba a dar gelatina. Que era lo único que podía comer de a poquito. Y cuando yo veo su rostro, yo le dije, madre, ¿cómo estás? Y ella me dice, yo estoy bien, preocúpate por ti. Yo estoy bien. Pero eso lo decía de la boca para afuera. ¿Eh? Cuando un padre ve a su hijo, ¿verdad? Dolido. No le va a decir, pobrecito, te vas a sanar. No, no. No tiene que decirle a sus hijos, te vas a sanar. Vas a salir adelante de la mano de Dios. ¿Verdad? Y entonces yo le dije a mi madre, madre, pero yo estoy viendo ahora tu rostro. Y ella empezó a secar las lágrimas. Y puso la gelatina a un lado y me dice, no puede ser. Y yo le dije, ¿cuántos dedos ves aquí? Tres. Y ahora, dos. Y ahora, cinco. No podía creerlo. Y salió corriendo a llamar al médico. ¿Te acuerdas aquel médico que dijo que me había quemado los ojos? Y el médico vino a verme. Mi mamá dijo, ven, ven, ven. Y el médico empezó a mirar mis ojos. Mire, mire, se arrastraba la cabeza. Y el médico dijo a mi mamá, bueno, yo dije que casi se había quemado los ojos. Y mi mamá le dijo, no, usted no dijo que casi, usted dijo que se quemó los ojos. Y tú sabes que el médico dijo, un milagro ocurrió. Precisamente, eso fue un milagro, porque Dios me necesitaba con la vista para lo que iba a hacer en mi vida. Tuviste un proceso muy largo. Demasiado. No estamos hablando de un día para otro. Recién hace un ratito mencionaste que cuando te fue a ver ese muchacho, hijo, del que provocó todo este accidente, así hacías tres meses que estabas. Sí. ¿Cuánto fue el proceso? Porque tuviste muchas operaciones. 120 injertos, todo sacado de mis piernas. Ahora no solo tenía el dolor de las quemaduras, sino, claro, impresionante. Una noche, fíjate que los médicos me tomaron mis manos y me dijeron, Irving, cojo cangrina, hay que amputar. Y yo le dije, bueno, mañana cuando me lleven al quirófano. Y el médico dijo, no, no es mañana, es ahora. Y ahí delante de mi hermano, yo tuve que ver cómo cortaron cada uno de mis dedos. Es una experiencia muy dolorosa. Cuando esto sucede, yo, aquel joven que tenía sueños, yo dije, aquí no hay nada que soñar. Todos los días me metían a bañarme en esas tiendas de baño. Y al agua le echaban sal y bicarbonato. Me tenían que sujetar por el cabello, porque como tenía mi quemadura en mi pebecho, en mis brazos. Y todos los días veía el agua roja, transparente, convertirse en agua roja. Todos los días, quitarme la piel, quitarme la piel. Y la famosa pregunta, ¿por qué a mí? Porque yo, yo solo quería ser un marido. Ya me contás cómo se puede salir de eso. Seguro que sí. Porque te veo con ganas, te veo con mucho entusiasmo. Viniste a Argentina, estás recorriendo países, estás contando tu historia. Dios te dio un sentido para vivir. Pero ahora me contás cuándo se hace un clic. Porque no creo que saliste del hospital diciendo, ahora me como el mundo. Por favor, Mario, contame. Impactante historia. Muchos amigos están reaccionando. Gracias a Dios. Antonia pone tremendo testimonio. Dios es real. Sepamos valorar las oportunidades de la vida. Claudia pone eso. Antonia dice, Dios es fiel. ¿Cómo lo cuidó de semejante quemadura? Dios ha sido bueno. Y muchos amigos, por ejemplo, Carmelita nos saluda desde Chile y pide oración por su familia. Luego tenemos más mensajes de Lucas. No puedo dejar de mencionar desde Santa Rosa, Corrientes. Tenemos más mensajes que estaban por aquí. Silvia dice, pide oración. Es de Santiago del Estero, desde La Banda. Me escribe una amiga, me dicen, estoy llorando. No sé si seguir escuchando. Sí, seguí escuchando. Sí, sí. Yo sé que a veces es un poco duro escuchar esto, ¿no? Es decir, señor, es una historia, se lo anticipé, duro. No estamos hablando de que me lastimé. No, no, no. Es un cuerpo entero quemado. No hay vista, no hay casi posibilidad de vida. O sea, 18 años, ahora las manos, una mano que deja de... ya no está más. Los dedos se tienen que amputar. Pero te veo manejar muy bien las manos. Has aprendido a arreglártelas muy bien para vivir. Mire, todo esto lo contás en tu libro, Una Prueba de Fuego. Sí, señor, Una Prueba de Fuego. Pero te pregunté, ¿cómo se sale de eso? Porque te veo, por ejemplo, los ojos, ¿no? Los palpados. Tenés... Una línea roja. Una línea roja ahí. Ajá. Es que, mira, cuando sufrí mi accidente, mis quemaduras en el rostro, tenían que agarrar ellos y empezar a operar rápido, o colocar los injertos, porque tú sabes que si uno no tiene injertos, no tienes párpados, te vuelves ciego. Ah, claro. Sí, porque el ojo respira cuando tú abres y cierra. Y entonces a mí me pasó que yo no tenía estos párpados y el ojo se estaba ahí haciendo cierto daño. Y lo primero que hicieron fue hacerme un injerto. Te voy a contar... Para preservar el ojo, que parecía perdido. Exacto. Que ahora estaba, pero hay que cuidarlo ahora. Y fueron con los párpados. Un trabajo impresionante. La primera operación fue colocarme los injertos. Y te voy a contar esta experiencia. El día que me estaban operando mis párpados, que me los estaban colocando, me desperté en plena operación. Hermano, veía pasar la aguja delante de mí. Es una experiencia muy dolorosa. Es muy fuerte. Pero yo sé que yo tenía muchas preguntas. Cuando me vi frente al espejo por primera vez, ya no había señales de aquel rubiecito que la chica lo veía y le decían adiós o algo. No, ya no. Ahora estaba feo. Me di cuenta que me cambiaron el nombre. Y el nombre, ahora la gente me decía, iba al quemado, iba al quemado, en fin. Pero bueno, como te estaba diciendo... Cuando te recuperaste. Cuando me recupero, ajá. Vos hablás de la primera impresión, verse al espejo, ¿no? Decir, soy otra persona. Hay otro. El espejo me devuelve a otra persona. Indudable. Pero también la reacción de la gente. Claro, esa etapa fue otra. Mira, cuando yo salgo del hospital, no estoy acostumbrado a ser un sobreviviente de quemadura. Viene el rechazo de la gente. Viene el que no hay oportunidades para uno como sobreviviente de quemadura. Pero bueno, en medio de todo esto, Dios fue bueno porque yo conocí a una buena mujer que me dio cuatro hijos. ¿Dónde la conociste a tu esposa? Yo la conocí en el hospital. ¿En el hospital mismo? Ahí la conocí. Ahí ya la iba a operar de la vesícula y salió sin vesícula, pero salió casada. Entonces, ahí Dios me dio la oportunidad. Y nadie creía en mí. A pesar de que, mira, en mi libro hay una parte que digo... Yo recuerdo cuando me montaba en un autobús en mi país y el que estaba a mi lado se movía. Porque no le gustaba el hombre que tenía que ir. Mira, hay una parte también donde yo digo... Llegué a tener quemaduras en mi corazón. Sí. ¿Por qué? Porque me dolía el rechazo de la gente. A veces yo llegaba a una panadería y le decía, atiéndame, atiéndeme. Y no me quería atender y peleaba con la gente. Y le decía, tú no me querés atender porque me ves con estas quemaduras. Te generó un carácter resentido. Yo digo que tuve quemaduras también por dentro. Claro. Por el odio que yo tenía, la rabia. Hasta que, fíjate, este tío mío, ¿te acuerdas que te dije que tengo un tío que es pastor? Él siempre me decía, hijo, cuidado, que la palabra tiene poder. La palabra tiene poder, cuidado. Y recuerdo que una vez estaba frente a un ascensor, ya tenía ya un año y algo, cuando este elevador abrió y salió un muchacho que tendría aproximadamente 17 años. Cuando este muchacho sale, que él me ve, él me dice, wow, qué quemaduras tiene. Mira tus manos, qué feo estás. Y eso no fue una burla, tú sabes. ¿Le da la impresión que le dio? Sí, eso es. Él le impresionó tal que, en ese momento yo iba a pelear con él, como mucha gente. Yo le decía, no te has visto un espejo, enano, porque era chiquito. Entonces, ese muchacho le dije, ¿sabes qué? ¿Pero no lo hiciste? No, que ahí viene lo bueno. Fue como Dios tapándome la boca y diciéndome, ya basta de pelear con el mundo. Ya basta. Y ahí acepté que yo tenía quemadura. ¿Y sabes qué? Yo le dije, sí, es cierto, tengo quemadura. Pero dale gracias a Dios que tú no las tienes. Dale gracias a Dios que tu rostro está bien, que tus manos están bien. Mira, ese muchacho se puso a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Ve, me acordé de lo de mi tío, la palabra tiene poder. Y ahí comencé a darme cuenta, esa palabra. Mira, hubieron cosas que pasaron en el hospital, como por ejemplo, cuando yo estaba en esa tina de baño, que me metían a bañar, la enfermera a veces me dejaba solo, ¿no? Me dejaba un rato solo en esa tina. Y yo llegué a escuchar una voz que decía, Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Y yo no sabía de dónde salía esa voz. Y yo decía, ¿y de dónde sale esa voz? Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. ¿Y dónde sale esa voz? Hasta que descubrí cuando un día Dios me dijo, mi hijo, mire, así como le dije a otro hombre del pasado, le dije a Isaías, donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Será como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Mantente en la línea y siempre estaré contigo. Irwin, las quemaduras por dentro, el rechazo. De repente ese encuentro casual con alguien más de los que te miraron de costado, pero además fue brutal, como los adolescentes lo son, ¿no? Le falta un freno inhibitorio y dicen lo que no se debería decir. Pero es típico de un adolescente y vos, listo para pelear, entendiste que podías reaccionar de otra manera, reaccionaste de otra manera, le dijiste las gracias por lo que vos tenés. Y la persona quedó quebrantada. Ahí te diste cuenta que podías ayudar a otros. Claro. Ahí me di cuenta que sí, era verdad, la palabra tenía poder. Y empecé a ver, y a partir de ese momento empecé a entender, mira, la parte importante, una parte que me llevó a buscar más de Dios. Cuando yo estaba allá fuera del hospital, los psicólogos me decían, Irwin, repite conmigo, si se puede, voy a salir adelante, si se puede. Pero un día me lo dio Dios en su palabra. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga, el débil fuerte soy. Porque Dios no me da un espíritu de cobardía. No. ¿Verdad que no? Dios me dio a mí que nací para hacer cabeza, más no cola. Yo me apoderé de eso. Empezaste a creer en la palabra de Dios. Claro, empecé a ver y a entender y la revelación hasta que Dios me empezó a... Ya Dios sonreía como diciéndome, ya estás entendiendo por qué te rescaté de la muerte, hijo. Y nadie creía en mí. Fíjate, cuando yo fui a escribir mi primer libro que se llamaba Luchar por Vivir, nunca falta alguien que te quiera echar basura a los oídos. ¿Sí o no? Le dije a un amigo, voy a escribir un libro que se llama Luchar por Vivir. Y ese amigo me decía, ¿qué vas a estar escribiendo? ¿Qué vas a estar escribiendo? Y yo aprendí a no dejarme echar basura en los oídos. Quiero decirte a ti algo que me está viendo. Mira, cuando tú tengas un sueño, que vas a montar una panadería, un restaurante, lo que sea, y venga alguien a echarse basura a los oídos, tú le dices, tú sabes contar, no cuentes conmigo. Chao. Aléjate de toda esa gente, porque si no hubiera escuchado a esa gente, no estuviera donde estoy, hermano. Entonces, escribí mi libro. Hay muchos que no te alentaron, pero calculo que otros sí. Ah, sí, y dice, en mi país un dicho que dice, en la cárcel, en el hospital se conocen los amigos. Ese grupo de amigos que era grande, que jugaba a fútbol conmigo, ahora era pequeño. Y esos siguen siendo mis amigos. Esos amigos que estaban ahí a mi lado, que querían lo mejor para mí, que entre ellos se peleaban por darme de comer. Así que de pronto escribí mi libro, empecé por todo mi país a vender mi libro, una buena ya que, ¿cómo dice usted? ¿Una champera? ¿Cómo es que le dicen? No sé, puede ser una campera. Ah, una campera, una buena corbata, y salí por todo mi país a vender mi libro. Y tocaba puertas a empresas. Mire, este es mi libro, sigamos, luchaba por vivir, cuento esto, 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 le voy a enseñar a tu gente que sí se puede salir adelante, y que a pesar de mi quemadura sí se puede. Yo fui un elemento que al principio usaba mis pies para todo. Me vestía. Porque tus manos no estaban aptas para nada. No, mis manos estaban, y mi mamá siempre era, esa fue la mejor maestra del mundo, fue mi madre. Ella agarraba y me colocaba el tenedor en mis manos, ¿no? Y cuando yo iba para arriba, ella me decía, sí se puede, se me cae. Tú puedes, yo no te voy a durar toda vez. No te palmeaba la espalda. No. Tú puedes. Y me volvía a dar la cuchara. ¿Cómo se llamaba mamita? Mi mamita se llamaba Georgelina Medero. Importante en tu vida. Oh, mi madre fue para mí madre, amiga, enfermera, consejera, todo. Te voy a decir esto. Mi madre recién se fue. Yo, me cuesta hablar del, era, a él, ¿me entiendes? Mi madre fue. ¿Con qué edad partió el Señor, la presencia del Señor? Mi madre partió de 92. Ah, bien longeva. Y después que le decían esta no va a durar mucho porque se le murió uno y el otro. Y Dios me la regaló por el tenedor. Mi hermano, mire, mi madre una vez me estaba curando esta oreja y le quedó el pedazo de la oreja en la mano. Increíble. Ella, a lo que entraba a las tinas, porque a veces entraba porque necesitaban que entrara. Ella estaba, sí, mi hijo, sí, pero a lo que salía de ahí. Y yo, como lloraba. Y así, hermano, la vida no ha sido fácil, ha sido un reto para mí. Pero no bajaste los brazos. ¿Cuándo aprendiste a pelear? ¿A pelear? Aprendiste a batallar. Claro. A darle pelea a la vida. Mira, sí, una vez. Es que entre más me decían que no pudiera, cuando yo más me... ¿Ah, sí? Un día me dice un amigo, Irving, vamos a estudiar locución. Tienes una buena voz. Y yo le dije, ok, vamos. Pero, te repito, otro le decía, acá, que va a estudiar esa locución. ¿Y tú sabes por qué yo quería estudiar locución? Porque iba a estar de este lado de la radio donde nadie me iba a ver. Fíjate. Entonces yo empecé a estudiar locución, me gradué de locutor, mi amigo no terminó. Y entonces yo le digo a la gente, cuando tú tengas una meta, póntela y alcánzala. Si no, ¿para qué te la vas a poner? Y me hice locutor. ¿Y te hiciste locutor? Claro, y empecé a ver varias emisoras a mi país. ¿A buscar trabajo? Y este me decía, no, no estoy interesado. El otro, mira, tengo un buen programa que se llamaba El Nido del Águil. No, no estoy interesado. El otro, el otro, por fin hubo una señora que tiene una emisora de radio en mi país que me dio la oportunidad de 11 a 12 de la noche. Y yo decía, ni los grillos me van a escuchar a esa hora. Y empecé con mi programa. Yo tenía un amigo que... ¿El Nido, cómo era? Se llamaba El Nido del Águila. El Nido del Águila. Y decía así, señoras y señores, tengan todos un gran saludo. Te saludo nada más y nada menos que Irving Sánchez, mejor conocido como El Águila Celestial. Desde el Nido del Águila y le ponía música. ¿Sí o no? Tenía que hacer las cosas bien, con excelencia. Porque eso le digo a todo el mundo, haga las cosas con excelencia. Yo tengo un taller que llevo a las empresas que se llama La Excelencia y el Sentido de Pertenecia Van de la Mano. Aprendí eso cuando lavaba autos. Porque la gente decía, pobrecito, le están llevando autos porque está quemado. Y yo decía, no, a mí me lo van a traer aquí por la excelencia. Porque queda lindo el auto. Exacto. Hasta que yo no le sacaron, wow, no me quedaba quieto. Y empecé a trabajar. Después que me hice locutor, a los tres meses, escucha esto. A los tres meses me dieron el programa de 6 a 7 de la noche. El número uno de la hora, de 6 a 7 de la noche. O sea, era el programa Camino a Casa, donde todo el mundo lo escuchaba. Claro, claro. Y empecé y yo, señoras y señoras, que tengan todos muy buenas tardes. Te saluda nada más y nada menos que Irving Sánchez, mejor conocido como El Águila Celestial. Desde el Nido del Águila. Y la gente empezaba a llamar. Habían chicas que llamaban y decían, hola Águila, ¿cómo estás? Yo, muy bien. ¿Cómo hago para ir al Nido? El Nido está ocupado. Entonces, mi hermano, después de allí empecé a avanzar. Tenía un amigo que me decía, wow, él tiene su casa ya a fuerza de vender libros. Y yo sigo viviendo con la suegra. Después de ahí, imagínate. El mundo, el mundo, porque vivís en Estados Unidos, lograste metas que otros, aún con todas las posibilidades físicas, no se animaron a alcanzar. Nos queda el último minuto, Irving. Ok. Si vos pudieras resumir, ¿por qué crees que Dios te dejó con vida? Bueno, Dios me dejó con vida es precisamente por eso, enseñarle a mucha gente que no se ahogue en pequeños pasos de agua. Mira, la vida es muy linda. A la familia no se abandona. Todos tenemos un propósito en esta vida. Y si tú estás viéndome ahora, te garantizo que no es casualidad, es diosilidad. Dios me rescató de la muerte de mí. Y si lo puede usar conmigo, puede hacerlo contigo. Y si Dios, si tú estás enfermo y esperas un milagro, Dios también lo puede hacer. Porque si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Entonces, quiero decirle a los jóvenes, primero, cuiden su cuerpo. Denle gracias a Dios por esas manos. Porque los jóvenes hoy en día se quieren poner tres tatuajes en el cuerpo, a naretes, en la nariz, en la lengua. ¿Sí o no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda. Así que dale gracias a Dios por ese cuerpo, ¿ves? Así que, de nuevo, permíteme decirles el número. Escriban por WhatsApp, más, número 1, 786-443-0541. Ese es el WhatsApp. El número, el correo electrónico es int88-yahoo.com. Y déjame decirte, para cerrar, este servidor, después de vivir tres años en un hospital, he recorrido más de 17 países. He ido a llevarle, a decirle a la gente, huayco, levántate, esfuérzate y sé valiente. Pero en ningún país que fuiste, asados como los que comes aquí. No. ¿No es cierto? No, no, no. Aquí es el único, de hecho. Irwin, tu historia es muy fuerte, pero es una historia que nos anima, y creo que has animado a mucha gente durante todos estos años en tantos países, a pelear por lo que Dios nos ha propuesto. Él tenía una idea de la vida, y Dios tenía un propósito. Un propósito que fue mucho más alto de lo que vos imaginaste. Claro, claro. Mucho más alto que lo que habías soñado, y que incluso tu familia, con todo el cariño, había pensado para vos. Pero no bajaste los brazos. Para nada. Peleaste y seguís peleándola. Gracias por visitarnos, Silvio. Gracias a ti, hermano, y quiero cerrar esto así, permíteme. Hay un periodista en los Estados Unidos de la cadena Telemundo, ¿puedo decirlo? Sí, claro. Una periodista que se llama Neil Cadellano. Me preguntó en estos días, si tú tuvieras la oportunidad de cambiar tu vida de ahora, por la vida de aquel joven, ¿la cambiaría? Y le dije, yo no cambio mi vida ahorita por nada en el mundo. Es un privilegio servirle al Señor. Y a la final, siempre le digo a la gente, porque cuando estuve en el programa de Don Francisco Presenta, de la cadena Univisión, él me preguntó que cómo había hecho esto. Y yo le dije lo que te dije. Dios transformó todo esto en bendición y me dijo, esfuérzate y sé valiente y todo lo demás. Y la única manera de que yo haya salido adelante se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Ser un sobreviviente de quemadura es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir el ser humano. Y la única manera de que el camino se haga más liviano se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Un abrazo, Dios me lo bendiga. Gracias Irwin. Un aplauso para Irwin. Gracias, Irwin. Es tu casa, ¿eh? Gracias, mi hermano. Es tu casa. Y busquen el libro, en Amazon está una prueba de fuego y por supuesto ahí tienen los contactos o si no se ponen en contacto con el canal le damos los datos para que se comuniquen directamente con Irwin. Nos tenemos que ir, Marito. Gracias por todo. Preguntan en Uruguay si cuándo lo visita el pastor Irwin. Bueno, escríbanle. Escribanle. Que me escriban, que aprovechen que estoy bajando a esta zona por primera vez que me guarden. Escríbanle, escríbanle. Nos encontramos Dios mediante mañana, ¿sí? Estamos de nuevo. ¿Nos permite? ¿Sí? Mañana a las 19 horas. Y yo confío de todo corazón que usted esté del otro lado de la pantalla. Mañana a las 19 horas cuando estemos de regreso. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.